¡Qué hay, lales y turos! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 19 con el Nothingham Forest, el bosque de la Premiership, el Nothingham Forest. Y bienvenidos al último partido de la temporada, la final por la FA Cup, la final de la FA Cup contra el Tottenham Hotspur. Nos vamos a enfrentar al equipo londinés, el Reynoso Jr. muestra su apoyo antes de la final de la Copa. Toda la prensa habla de Reynoso Jr., pero Reynoso Jr. en su trayecto a su casa no puede dejar de pensar en este gran partido. El que posiblemente es el partido más importante de su vida hasta la fecha, se acaba de coronar en el ascenso de la Liga Inglesa, se acaba de llevar la Premiership, acaba de formar un equipo muy interesante en el Nothingham Forest, del que todos están hablando, que todos lo esperan en la Premier League, pero aún queda un reto más. Y sí, solo puede pensar en eso, solo puede pensar en qué alineación va a sacar a la cancha contra los Spurs y creo que va a ser la alineación de siempre. El once que le ha funcionado, el once de gala, porque vamos a visitar Wembley, el estadio sagrado, el pasto de Wembley es bendito, es una catedral del fútbol. Y vamos a tener que visitarlo y vamos a tener que dar el mejor partido en nuestras vidas, porque solo en Wembley se crean historias hermosas. Porque es la oportunidad del Nothingham Forest de alzarse con la FA Cup, de hacerse de un lugar en la Europa League y de consolidarse como uno de los mejores equipos de Inglaterra, a pesar de recién haber ascendido, para llamar la atención de jugadores que puedan jugar en el equipo, para llamar la atención de aficionados alrededor del mundo, para ser un equipo que alguna vez fue allá en la época de los 70s, el Nothingham Forest que se llevó dos Champions League. Este sería un pequeño paso que damos para iniciar, un pequeño paso que damos hacia la gloria europea, hacia la gloria mundial, hacia que el Nothingham Forest se convierta en uno de los mejores equipos del mundo y que Carlos Reynoso Jr. sea uno de los mejores entrenadores del mundo. Y este es Wembley, y vean qué hermosa, qué hermosa postal nos regala Wembley siempre. Y claro, va a ser la hora, porque en este estadio nos vamos a disputar 90 minutos, tal vez 120 minutos, muy, muy importantes, cardíacos. A morir contra el Tottenham, contra Pochettino, contra Eriksen, contra Lamela, contra Soldado, contra Paulinho, contra Lloris, un muy buen equipo. Este es Wembley, señoras y señores, Nothingham Forest contra Tottenham Hotspur. El partido por la final de la FA Cup se vive aquí, en Casa de Porto. Y vamos a la final de la FA Cup, Tottenham Hotspur contra Nothingham Forest. Nosotros somos el visitante administrativo, ellos son el local administrativo, en esta cancha sagrada, en este pasto, que es una alfombra de villar, es increíble. Nothingham Forest contra Tottenham, tuvimos que eliminar al Liverpool, al Everton. Tuvimos que eliminarlos a los de Merseyside para enfrentarnos al equipo londinense, que tuvo que eliminar al Manchester United, y aquí salen a la cancha. Se ve un poco extraño que pongan un mosaico, ¿no? En Inglaterra, para empezar, creo que nunca hay mosaicos, rara vez, sobre todo son pancartas. Pero bueno, y ahí va Scott Sinclair y ya saben que antes del partido les dice, muchachos, sálganse a matar, este es el último partido de la temporada, salgan a demostrar que la calidad la tienen ustedes, que el conjunto somos nosotros y que somos un equipazo, que estamos armados para ganar esto, y mucho más, que somos el equipo ganador de la Premiership, y que venimos a dar el mejor partido de nuestras vidas, en el mejor estadio posiblemente del mundo, al menos el que puede ser el más histórico, Nottingham Forest contra Tottenham por ese trofeo, ese trofeo que está ahí, está Carlos Reynoso Jr., toda la prensa lista, ahí está al lado del estadio que es el Nottingham Forest, nosotros salimos con el once de gala, con el once que mejor nos funcionó, los once mejores jugadores de la temporada, tal vez, ya saben que va a haber un video después de este, el episodio 20, va a ser el resumen donde vamos a dar los mejores jugadores de la mejor jugada, bueno, la mejor jugada, no sé, el mejor jugador joven, el mejor gol, todo eso en los comentarios, ya pueden ir votando, porque este es un partido muy importante, nos vamos a enfrentar a Christian Eriksen, excelente jugador, que vamos a tener que marcarle muy bien, cerrarle los espacios, las líneas de pase, todo eso lo tendría que hacer Johnny Evans, ahí está Johnny Evans, que vino a ser un muy buen revulsivo, y este es Michael Oliver, el pitará el partido, le alisituros, el ambiente que se vive en Wembley es sensacional, es abrumante, nos van a pesar las piernas al principio, sí, pero tenemos que quitarnos el nerviosismo, porque escuchen, escuchen a la gente. Increíble el ambiente que se vive aquí en Wembley, y comienzan los 90 minutos, y esperemos los podamos ganar, podamos llevarnos la FA Cup, consolidar una hermosa temporada, de la primera temporada de Reynoso Jr., y así empieza tocando el Nottingham Fuerza, la posición del balón es totalmente de ellos, el pase va para Scott Sinclair, Scott Sinclair, se marca una falta aún fuera de lugar, no sé qué marca el árbitro, es falta para Scott Sinclair, vamos a mandar al centro, vamos a buscar a los rematadores, vamos a buscar a Manchin, a Evans, no lo conseguimos, el balón va por la FA Cup de Balouli, excelente temporada donde el francés FA Cup de Balouli recorta, y lo atropellan por completo, increíble, se volvió loco, quién fue, Younes Kabul, de francés para francés, atropelló a Fague Balouli, y al minuto 5, la primera amarilla del partido, Younes Kabul se volvió loco, Fague Balouli ya había recortado, pudo haber hecho el disparo de fuera del área, pero Kabul prefirió atropellarlo, y este tiro libre tiene que ser de Scott Sinclair, el mejor cobrador que tenemos dentro de la cancha, recordando que no está Jamie Patterson en el once titular, y va a Scott Sinclair, que si tiene fe, 31 metros, podemos conseguir el gol, Scott Sinclair, Scott Sinclair, Scott Sinclair, casi, casi, pasó a unos centímetros del marco, ofendió por Hugo Jory, otro francés, este fue el remate, Scott Sinclair, el inglés, que llegó en el mercado de invierno, y el partido, el partido se va a tornar un poco de color score, porque ataca Eric Lamela, el argentino, excelente jugador Eric Lamela, con tiempo, con Paulinho, 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 con tiempo, ¡ay, ay, ay, Paulinho, Paulinho con la primera del partido para el Tottenham en el minuto 20, un partido muy apretado en media cancha, pero pues bueno, ya avisó el Tottenham, ya avisó que tiene armas de fuera del área, y Paulinho lo quiere demostrar, siguiente jugada Roberto Soldado, el español, el pase que se le pone a Cristian, ¡erixsen, no! ¡El remate de Soldado! ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que se perdió Soldado! Típico de Soldado, ¿no? Que realiza es el FIFA, el golazo que nos está metiendo Eriksen, les dije que tenemos que cortarle los espacios a Eriksen, y ya nos estaba vacunando el jugador de Dinamarca, y ataca una vez más el Tottenham, que está dominando el partido, Scott Sinclair atropella por completo al jugador del Tottenham, pero vean aquí, está lesionado Scott Sinclair, fair play, excelente el fair play de Scott Sinclair, el público lo aplaude, le aplaude Scott Sinclair, pero después de esa jugada, el Tottenham no va a respetar el fair play, y va a crearse esta jugada con Paulinho, Paulinho fuera de la media luna, Paulinho para Eriksen, ¡erixsen, Darlow! Darlow en el fondo, que poco a poco gana protagonismo, excelente en el fondo, el arquero juvenil inglés, tiro de esquina para el Tottenham Hotspur, es el mismo Eriksen el que va a mandar a cobrar Eriksen, Eriksen, Darlow se equivoca, Darlow, ¡despéjala por el amor de Dios! ¡Santa madre de Dios! El Tottenham termina encima de nosotros, sin albur, increíble lo del Tottenham en el primer tiempo, el Nottingham Forest, claro que estamos nerviosos, voy a tener que hablar con los muchachos en el medio tiempo, quitarles esos nervios, porque en verdad nos está pesando mucho el estadio, nos está pesando mucho la final del FA Cup, no hemos tenido oportunidades, y eso nos puede costar muy caro, jugadores de experiencia como Mansing, como Evans, tienen que sacar la casta, Scott Parker está en la banca, aunque sigue lesionado, está ahí por si acaso, nos vamos al segundo tiempo, minuto 70, el Tottenham con el balón, el Tottenham está dominando Roberto, saldado del español, pero en el fondo muy bien Johnny Evans, y nos vamos a nuestra oportunidad con la velocidad de la bestia, con el cazador a Zambalonga, no es la bestia, perdón, y ahora es Jack Rielich, el jugador irlandés, se la da a Zambalonga, Zambalonga con espacio, vamos a Zambalonga, arrancó, recorta, frente de mano a Zambalonga, remata, ¡ay, Dios mío! No lo puedo creer, la primera de peligro que tiene el Nottingham Forest, minuto 85, este es Peter Crouch, que entró de cambio, Peter Crouch no recepciona de manera correcta, Hugo Lloris inicia el ataque del Tottenham, vean el minuto, leal y tú, esa es nuestra oportunidad, tenemos que atacar con todo Zambalonga, vamos, tú puedes llegar, no llega, el Tottenham ha dominado todo el partido, de verdad, Christian Eriksen, Christian Eriksen, que puede ser ajo, hay que cortar los espacios, Estambul y el francés, el despeje, muy bien Nottingham Forest, el balón que abenúa, sube Coto Poliño, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, esta es la vida real, Darlow, estaba atajable Darlow, error de Darlow, no llega muy rápido el balón, no lo puedo creer, vamos muchachos, vamos muchachos, tenemos un tiempo, tenemos un tiempo, tenemos la esperanza, la esperanza muere al último, eso nos lo ha demostrado nuestro padre, y muchos otros equipos, muchos otros jugadores, metemos a Wilson, es el ahora, o es nunca, vamos por todo, con cuatro delanteros, Crouch, Zambalonga, Sinclair, Wilson, todos adelante, vamos a Zambalonga, tú puedes, vamos por el empate, tenemos que sacar este partido, Wilson, Wilson, remata, Wilson, el remate, es cortado por el defensa, Hugo Lloris, con ese balón, todos al ataque, por el amor de Dios, tenemos cinco minutos en el agregado, Lloris quema tiempo, el balón lo gana, Fogé Baluli, le cae a Scott Sinclair, Scott Sinclair recorta, vamos Sinclair con su velocidad, con su explosividad, Scott Sinclair remata, no, no, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, son cinco minutos, Lloris quema tiempo, Lloris por favor, no, 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 por favor, no, vamos al ataque, no, 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 todos lados de Wembley, no, aprendemos contra el Tottenham Hattesburg, tenemos la final de la FA Cup, y todos mis gores son cabizbajos, yo estoy cabizbajo, tengo que hablar con ellos después, en la final de la temporada, vamos a hablar, no, no, ni, hablaremos de esto, ahora, simplemente no tengo palabras, no, no entiendo, que sucedió, no entiendo, tengo que analizar, tengo que pensarlo, pero el Tottenham se va a alzar con la, con el troféo de la FA Cup, un digno vencedor, un digno rival, se lo merece total y completamente, felicidades al Tottenham Hattesburg, pues bueno, así termina una temporada, así termina una temporada, leal y youtuberos, conseguimos el ascenso, ganamos la Premier Chief, vamos a tener dinero suficiente, yo creo que para hacer los luchajes, eso lo analizaremos en el episodio 20, donde les mostraré un análisis de toda la temporada, y lo que espero para la siguiente temporada, jugadores que tengo en mente por posición, se los voy a mostrar, y sus recomendaciones, saben que van a ir en los comentarios de ese video, aquí pues perdemos contra el Tottenham, en los comentarios también me pueden poner, que les pareció la temporada, si en verdad tendremos mucho que hacer, en la Premier League, porque recordando que le vamos a subir, a la dificultad de leyenda, en la Premier League, así que va a estar el doble de complicado, porque son equipos con estrellas, son equipos impresionantes, con estadios que pesan, como nos pesó ahora Wembley, y que tienen muy buenas figuras, y que en leyenda, con que no va a ser aún más complicado, no lo puedo creer, ¿qué dirían en los comentarios? Error de Darlow, a pesar de que le dan al jugador del partido, de nuestro equipo, vemos, sacamos con un 4-2-4, yo creo que pudo haber hecho algo más Darlow, yo creo, de verdad, que pudo haber hecho algo más Darlow, en esa última jugada, creo que no hizo bien el recorrido, que debía ser, pues bueno, perdemos la final de FA Cup, nos eliminaron de la Capital One Cup, aquí nos dan dinero al premio del torneo, nos dan 900 mil libras esterlinas, pues bueno, está bien, bueno, creo que lo tengo en euros, en el siguiente episodio vamos a dar el cierre de la temporada, vamos a dar los premios, y vamos a planear la siguiente temporada, así que no se la pueden perder, leales youtuberos, nos vemos tristes de Wembley, pero no creo que sea la última vez que estemos en Wembley, leales youtuberos, eso es todo por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó los likes, siempre son bien recibidos los comentarios, intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda actividad del canal, leales youtuberos, muchas gracias, ya saben qué hacer si les gustó, y como dije, es muy importante que coman frutas y verduras, y que ahí nos olemos, youtube.